Vamos a enviar esta otra melodía para toda la gente, toda la gente bonita ya de California y la gente de Texas Dice así, prenda querida En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daño a un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas Si estás conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea por querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, 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 bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono